Ya comenzó, el programa más esperado de todos los sábados, esto es, Sábados de Salsa, en Bonibualet Radio, con la mejor salsa, de ayer, hoy, mañana y siempre, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. ¡Eh! Sábados de Salsa Yo sin ti Te quiero vestir Yo sin ti Te quiero mucho Yo sin ti No puedo bailar Yo sin ti Pa' guarachar Yo sin ti Número bueno, número bueno Jumbo jumbo tiki ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! ¡No! Yo sin ti 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 Ahora vienen los cueros a sonar Quiero que saquen tu nena a bailar Que suenen los cueros Que repique el timbal Si con esa rumba buena Vamos todos a gozar Y si contigo no quiere bailar No hay consejo que te voy a dar Cúcala, cúcala bien Que ya sale a guarullar Si con esa rumba buena Vamos todos a bailar Échala pa'cá, tírala pa'lá 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 Oye, mira esa mulaca Tiene salsa en la vera Échala pa'cá, tírala pa'lá Tírala pa'cá, que está buena Échala pa'cá, tírala pa'lá Coge dos pasitos para adelante Y cuatro para atrás Tírala pa'cá, tírala pa'lá Oye, que mira cómo va Mira cómo se mueve ya Tírala pa'cá, tírala pa'lá Mulata goza, mi guaguento Pero mulata goza Tírala pa'cá, tírala pa'lá Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, ya no bailo yo Tírala pa'cá, tírala pa'lá Oye, mira lo que digo Se lo cuento hasta el changó Tírala pa'cá, tírala pa'lá Salto ya bueno Pero qué bueno, sereno Tírala pa'cá, tírala pa'lá Oye, mira esa mulata Como goza de verdad Tírala pa'cá, tírala pa'lá Te dice una negra Te dice una negra carita Tírala pa'cá, tírala pa'lá Qué bueno, goza de verdad Yo lo digo ahora Tírala pa'cá, tírala pa'lá Oye, mira lo que digo Mira lo que digo Se lo digo Allá hasta la mañana Tírala pa'cá, tírala pa'lá Que yo la vi en asiento Tírala pa'cá, tírala pa'lá Formando un julepe con él Tírala pa'cá, tírala pa'lá Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Oye, mira esa mulata Baila hasta la día Que el cielo se dice ¡Vamos! 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 Nena No me hagas perder el tiempo Y abrázame por favor Mira Que cuando estoy a tu lado Quisiera entrar en calor Cada vez que yo te veo Parada en cualquier lugar Mi cuerpo se me estremece Y yo me pongo a pensar Y digo así Nena linda Ya tú lo ves Que conmigo si se vacila Ya tú lo ves De la sala hasta la cocina Ya tú lo ves Que conmigo si se vacila Ya tú lo ves De la sala hasta la cocina ¡Vamos! 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 En el mismo palo Oye el palo que yo uso Mi hermano está asegurado Yo uso esta cuña En el mismo palo Escucha el ruido que traigo Pa' que goce mi tumbao ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Señor! ¡Ya! Estás en sintonía En sábados de salsa En Boricuaray Radio En Boricuaray Radio Un museo Y un museo En Boricuaray Radio En Boricuaras En Boricuarac No usen la cuña, queda el mismo palo Oye, el palo que tú usas, te digo está terminado No usen la cuña, queda el mismo palo Si quieres yo te lo presto, pa' que no se me y tu pa'o No usen la cuña, queda el mismo palo Caballero yo le digo, que yo vengo revirado No usen la cuña, queda el mismo palo Escuche el güiro que traigo, pa' que goce mi melado No usen la cuña, queda el mismo palo Mi experiencia me lo dice, yo lo tengo comprobado No usen la cuña, queda el mismo palo 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 Mi abuelito me decía, mundino mucho cuidado No usen la cuña, queda el mismo palo De la entilla y de la calle, te digo por todo lado No usen la cuña, queda el mismo palo No usen la cuña, queda el mismo palo No usen la cuña, queda el mismo palo Ven a gozarlo mamita, ven a gozar mi melado No usen la cuña, queda el mismo palo Esto si te lo aseguro, mi padre me lo decía No usen la cuña, queda el mismo palo Por eso guardo este dicho, que siempre yo he recordado No usen la cuña, queda el mismo palo 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 Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Llegaron pa' gozar Sonando en busca de honores Y me lo saben cuando canto me invierto Y dicen los profesores Estrellas de España Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Y el sol es bella con roe Y me dice todo el mundo Están hechos estos labores Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Adelante caballero Yo conozco a más de uno Que por mi camino sigue Y siempre tanto el montuno Estilo conterro, trillero y marco Estrellas de España Llegaron pa' gozar 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 Estrellas de España Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar En sábados de salsa Llegaron pa' gozar 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 ¿Y quién inventó esa cosa loca? Otra para arriba, con cara de boca. ¿Y quién inventó esa cosa loca? ¿Y quién inventó esa cosa loca? Estrellas de España, llegaron a gozar. 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 Estrellas de España, llegaron a gozar.